¿Qué es la biodiversidad de Sudamérica? Sudamérica realmente es la región más importante en términos de biodiversidad en el mundo. Alberga 40% de la biodiversidad del planeta. Es una gran bolsa de biodiversidad. Por donde uno mire, en cualquier parte del continente hay una riqueza única y muy característica. Desde los grandes bosques como la Amazonia, pero no es el único, hay también bosques de la Mata Atlántica, en el Choco Geográfico, en el Chaco. Además hay grandes masas de agua, es el continente más húmedo. Los bosques cumplen un papel muy importante en la regulación del clima a nivel global. Cumplen un papel muy importante en la regulación de los ciclos hidrológicos, en la conservación de la biodiversidad naturalmente, en el mantenimiento de la estabilidad de los suelos, en la producción de múltiples tipos de productos, de los cuales dependen muchas poblaciones. Además, más allá de lo que son los productos, hay una importancia cultural y tradicional enorme. De los bosques vienen símbolos muy poderosos en Sudamérica, como es el aguilarpía, el jaguar, que tienen una relación cultural muy profunda con nuestros pueblos. La restauración de paisajes forestales es realmente un imperativo, es una obligación ineludible, dado los graves problemas ambientales que enfrenta la humanidad. Es necesario restaurar algunos ecosistemas que tienen una situación muy crítica, muy estratégica. También es necesario restaurar los ecosistemas para que nos protejan las poblaciones que hay alrededor de ellos, los núcleos urbanos, y poder mantener el funcionamiento adecuado del planeta y de nuestra misma civilización. Yo citaría el caso de una viuda en China que vive en el borde de un desierto y cuando muere su esposo dice, bueno, ¿y yo qué más hago en la vida? Y se dedica con un burro y unas canecas de agua a construir un bosque y dedica el resto de su vida a ir día a día, árbol por árbol, a sembrarlos y a llevarles agua todos los días. Y hay un bosque completo hecho por ella recuperando el desierto y me parece un ejemplo maravilloso porque no necesito no tener grandes recursos para trabajar en este tema de la restauración forestal. Nuestra obligación es seguir intentando. Uno creo que si uno se está ahogando dice, bueno, ya me ahogué y suelta los brazos. Va a luchar hasta el final. Y yo creo que los problemas ambientales del planeta requieren que luchemos hasta el final sin importar cuál va a ser el resultado. En realidad es nuestra obligación. Gracias. 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 Gracias.